Cuando uno mira la provincia de Santa Cruz, ve con toda claridad que hasta el año 2003 la provincia iba mucho más rápido que el país. Esta provincia con sus propios fondos debe ser un caso único. En la historia hasta llegó a ser un puerto, Caleta Paula, una obra de los santacruceños. Esta provincia, acá me dice Javi, también hizo aeropuerto. Pero su sistema de salud, su sistema de educación, a no dudarlo, la provincia iba mucho más rápido que el país. Y cuando uno mira qué ha pasado en los últimos tiempos, se dio vuelta esa ecuación. Veníamos del aeropuerto hacia aquí y la construcción de un hospital en Calafate, un hospital grande, lindo. Le pregunto, ché Alicia, ¿quién está haciendo el hospital? La Nación. Vemos acá el Banco Nación. En la ciudad de Calafate, 130 viviendas del Plan Procrear. Venimos hoy, y va a cumplir, Alicia, yo te prometo que Kike va a cumplir, quedarte tranquila. A iniciar algo que es muy importante, porque tiene que ver no sólo con el presente y remediar el pasado, sino también el futuro de nuestro país, que es el tema del saneamiento ambiental. Que no haya más un basural, sino que haya una planta de tratamiento de residuos. Aquí en Santa Cruz va a estar la obra emblemática de estos 30 años de democracia, que son las represas Zepernik y Presidente Kirchner. Obras realmente de un porte importantísimo, que van a ser una contribución de Santa Cruz al funcionamiento de la Argentina, porque sin energía las cosas no funcionan, y un país que crece necesita este tipo de obras. El rol del Estado en una sociedad que parecía que le habían hecho creer que debía prescindir del Estado. Claro, mientras le hacían ese cuento, uno de cada cuatro de todos nosotros, de nuestros papás, de nuestros hermanos, perdía su trabajo. Y entonces la familia perdía la esperanza. Y entonces hasta perdió sentido la palabra patria, la palabra vecino, y llegamos casi a desaparecer como país, hay que decirlo. Casi a desaparecer como país. Entonces el rol del Estado no es solo una idea, sino es una concreción. Y esto, tanto Kirchner como Cristina, la tenía muy clara y la tiene muy clara. Ahora, fíjense, el Banco Nación, a mí, Juan Carlos, me encanta el orgullo con el que vos lo decís, el mismo orgullo con que podemos hablar de ANSES, del PAMI, de la AFIP, de los organismos públicos que en otra época parecía que eran mala palabra. Y hoy los trabajadores, muy orgullosos de pertenecer a estas organizaciones. Organizaciones que antes parecía que eran el peso de la sociedad y hoy son el motor o parte del motor de la sociedad. Finalmente, compartir con todos ustedes, creo que el sentimiento más grande que hay en este momento en la República Argentina, que es saber que tenemos un liderazgo insustituible. Así que les pido que todos juntos digamos, fuerza Cristina, fuerza Argentina, vamos para adelante, que hay mucho para hacer juntos. Muchas gracias.